Y los movimientos que transforman son movimientos pacíficos, sobre todo en los últimos tiempos, que transforman de verdad, porque hay veces que hay violencia, hay revoluciones y no hay cambios. Entonces, sí se puede de manera pacífica, sin romper vidrios, sin agredir a nadie. Hay que seguir haciendo conciencia y se puede por la vía pacífica. Mejorar. Nosotros llegamos aquí por esa vía, por la vía pacífica. Apostaban a que no se iba a lograr, que iba a ser muy difícil que los que tenían el poder lo soltaran sin que se recurriera a las armas. Y además había razón, porque las tres transformaciones de México, la independencia, la reforma, la revolución se hicieron con las armas. Pero son otras circunstancias. A nosotros nos llevó mucho tiempo ir pueblo por pueblo, creando conciencia. Porque esto no es nada más de teoría, de concepciones ideológicas. Esto requiere de trabajo. Abajo. Yo cuando comencé como opositor, entre otras cosas, me subía yo a los camiones urbanos con mis volantes, porque había que hablarle a la gente. Entonces, estaba yo en una parada con mis volantes y me subía y le pedía permiso al chofer. Y hablaba yo, cinco minutos. Compañera, compañero, hay que luchar contra las injusticias, hay que acabar con la corrupción, tiene que haber democracia. Iban, pues cada como se veía, iban los camiones, como se veía, cada quien así, y les llamaba la atención. Una de mis cosas más importantes, algo que me llena de orgullo, es que en una ocasión saqué un aplauso en un camión. Que eso no es fácil. Hablando, pero me refiero al 88, 89, 90, y entregaba yo el volante, me bajaba por la puerta atrás a esperar el otro. Me subía. Medio día, sí, a cuántos me dirigía de manera directa, como a 300, 400 diario. porque si se convocaba a un acto en una comunidad, no iban por miedo y teníamos cinco, diez se quedaban en sus casas, claro, escuchando. y las primeras que salían eran las mujeres a escuchar. De todas maneras, con el aparato, el sonido, solo, como hablando en el desierto, pueblo por pueblo. En cambio, en el camión, ahí ni modo que se bajaran, no es como ahora que se bajan del avión. Pero ese es el trabajo que se tiene que ir haciendo y se puede hacer sin violencia, de manera pacífica, porque no se pueden imponer las cosas. Tiene que haber trabajo de concientización. Entonces, ayer fue un buen día en ese sentido y eso es lo que puedo comentar. ¿Pero qué es el movimiento que no ha cambiado en su gobierno, ¿Mande? Bueno, esto que se generó estos días, estas jornadas, lleguen a, con su reflexión que acaba de hacer, ¿tendrán algún impacto, usted cree, en su gobierno, algún cambio de enfoque respecto a cómo está usted y su gobierno abordando el tema de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres? ¿Habrá algún cambio de enfoque después de todo lo que hemos vivido estos días? Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia. Buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias, que se fortalezcan valores. Es muy importante ya la semana próxima, el martes, quedamos de mostrarles la segunda etapa del programa dirigido a los jóvenes, el programa en contra de las adicciones. O sea, fuerte, directo, no subliminal, sino directo, como es la realidad, amarga realidad. Esa historia y así va a ser el lema, ese mundo, esas historias, no tienen un final feliz y eso es lo que vamos a estar insistiendo. Y valores, fortalecimiento de valores. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Seguir en lo mismo y también resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo que son muy oportunistas. Se encaraman, se montan en cualquier movimiento, como pasó ahora, que de repente se volvieron feministas y aguantar. ¿Y aguantar? Porque lo dije ayer, ¿no? Es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron antier, ayer, en la lucha por la igualdad. Esto viene desde que las mujeres obreras empezaron a luchar por la igualdad en salarios, en el tiempo en que trabajaban la jornada laboral, que era mucha la jornada laboral. Por eso nuestra revolución fue importante, porque se estableció salario mínimo, se redujo la jornada laboral, en el porfiriato eran 16 horas y no había día de descanso. Y con la revolución se logró lo de 8 horas. Sin embargo, en el caso de las mujeres no fue así. Pero así surge el movimiento, por eso es que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una lucha social, por reivindicaciones sociales y también por libertades políticas, porque no se le permitía a la mujer votar. En el caso de México, la mujer votó 1955. El derecho lo consiguieron en 1953, pero se hizo efectivo hasta el 55. O sea, después de que se le dio el derecho de votar a los peones, porque tampoco tenían derecho, los peones de las haciendas empezaron a votar después de la revolución, pero el caso de las mujeres a partir del 55. es un movimiento importantísimo de reivindicaciones sociales. ¿Y cómo vamos a estar en contra de eso? De ninguna manera. y menos la violencia en contra de las mujeres, niñas de mujeres. pero el conservadurismo muy hipócrita, se puso la máscara feminista, vamos a tirar al gobierno. no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, los testimonios, y más la cuestión violenta de dónde sale eso. Entonces, ir aclarando las cosas, esto que también hablaba ayer, las transmisiones en vivo, ¿cuándo? los medios habían dado tanta cobertura. Los movimientos opositores al régimen en los años anteriores no existían. Nada. Si sacaban una foto del Zoka, lo saben, afortunadamente no pudieron porque lo llenábamos casi siempre, pero estaban esperando que no lo llenáramos y esa era la foto. Cuando lo llenábamos no había la noticia. Y ahora las cosas son mejores, por eso digo, hay que seguirle defendiendo estas causas y que sigan dando espacios en los medios en los medios para que se siga luchando por la igualdad y por la justicia. la noticia. Gracias.